Música Pero en tus ojos me piden y que siempre duermes del amor que pedí Pero quisiera que ese día al recordar comprendas todo lo que pedí Solo me diga la esperanza y por mi espaluzo capaz de ser de aquí Música 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 Pero quisiera que ese día al recordar comprendas Todo lo que pedí Solo me queda la esperanza Música 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 Música